El baúl, el baúl de la felicidad Además, la felicidad puede tocar su puerta y le trae 30 regalos más el automóvil Figúrese usted, compre el talonario en kioscos o canillitas O en las oficinas de Panamericana Televisión en todo el país O a las señoritas que andan también con unos lindos uniformes ofreciéndoselo en la calle Así es que el talonario está a su disposición Y ahora, en el baúl de la felicidad, presentamos la Carrera Maluca La Carrera Maluca, a ganar ¿Cómo está don Miguel? Gusto de saludarlo, ¿qué tal? ¿Bien, bien, bien? Sí ¿Contento? Sí ¿Gomencito está don Miguel? Ajá ¿Qué edad tiene usted? 23 23 A ver, una cámara bien cerquita, por favor, al rostro de Miguel, oiga, ahí está Perdóneme, resulta que está muy de moda hacerse, ¿cómo se llama? Unos anteojos, ¿cómo se llama eso? Así que se llama, de contacto, para cambiar de color los ojitos ¿Usted se...? No ¿No, no? ¿Son reales los suyos? A ver, ábranlos, por favor, vengan a la cámara Tiene unos lindos ojos de color, ¿de qué color son sus ojos, amigo mío? Ah, bueno, verde Verde Verde, perdón A veces, a veces azules también, ¿o no? Sí, cuando sale el sol Cuando sale el sol Señorita Luli, venga por acá, por favor Señorita Nancy, señorita Nelly A ver, ¿qué opina usted del caballero? No le digo nada, porque lo mire, me pone muy nerviosa Ah, se pone nerviosa ¿Y usted cómo se pone, señorita Nelly? Interesante Interesante Se pone, es él, dice usted, ¿eh? Muy bien Señorita Nancy, acérquese, por favor A ver, míralo Tiene unos ojos preciosos, dice Nancy Muy bien, pues muchísimas gracias Señorita, no se pongan, no se ruboricen, mi amigo Don Miguel Personality La mejor suerte para usted Para darle confianza Vamos de inmediato a presentarle a usted los juegos En los que va a participar Cada prueba cumplida son 15 segundos que acumula usted Para entrar después a la gran En la tercera etapa A la casa de los premios Y allí usted puede abrir puerta tras puerta Y en cada una hay regalos Ahora, vamos de inmediato con el primero Es el taxi Ese taxi que está limpiecito, brillantito Tiene que allí usted poner a 5 veraneantes Que se niegan a retornar después de pasar unas lindas vacaciones Cuando el señor taxista le toque el pito Eso es Usted tiene que atender a los veraneantes Acomodarlos y acomodar también el equipaje allá arriba Luego los palitroques Esto es muy fácil Usando el rodillo Usted tiene que botar los dos palitroques Si lo logra, estaría cumplida Luego los naipes Con los naipes usted tiene que hacer un castillo De tres pisos Resulta que no es difícil hacerlo Si usted le pone arista con arista ¿Ya? Con bastante cuidado Y va a hacer entonces primero, segundo y tercer piso En orden decreciente Después los cajones Esa cajonera Usted tiene que poner todos los cajones que pueda Ojalá lo logre Nadie lo ha logrado hasta el momento Y ubicarlos de a uno por uno Cada uno tiene su exacta ubicación Luego usted va a hacerme el favor De pasar a comer la manzana de Adán En zancos usted tiene que morder una manzana Resulta que uno de los muchachos malucos Le hizo a otro muchacho una broma Le escondió el reloj Y el reloj está escondido ahí En ese cubo de los juguetes Está allá al fondo Usted tiene que tratar De conseguir el reloj Que está allá al fondo ¿No? Luego ponerle el pasador Al zapato gigante Ese es el zapato Y el pasador Que tiene que ir de lado a lado Posteriormente Nancy le va a presentar a usted La forma en que tiene que lanzar Cinco terrones de azúcar Dentro de la taza Eso es Bueno Y los payasitos Son cinco payasitos Que lamentablemente están tristes Y lloran Porque se le caen los pantalones Usted tiene que ponerle los tirantes Para que se les pase entonces la pena ¿No? Eso es Muchas gracias muchachos Resulta de que un granjero Llamado Don Tremebundo No quiere venir a la feria Ni mandar a su hija Que es muy hermosa Porque resulta que Don Tremebundo No quiere salir simplemente Y usted tendría que hacerme el favor De ponerse guantes de boxeo Y trasladar los 30 huevitos A la bandeja Y ponerlos a la venta en la feria Luego vienen dos formas En que tiene que interrumpir El momento que usted está jugando Una de ellas Es cuando suena la campana Cuando suena esta campana Usted tiene que levantar A cuasimodo Para que él toque a su vez la campana Reciba un besito de su amada Y logre convertirse en el Sacarse el encanto del príncipe Que es un príncipe normal ¿No? Y el apagón de luz De repente estamos en lo mejor Y se nos apaga la luz Acá en el estudio Se escucha ese sonido Cuando se apaga la luz Usted levanta entonces La llave general E inmediatamente se produce el contacto ¿Está todo claro? Claro Muy bien pues Y ahora señoras y señores Le vamos a pedir A Don Miguel Rivera Que levante la mano Y diga Yo Yo Nombre Miguel Rivera Marquina Prometo Prometo Cumplir todas las reglas del juego Cumplir todas las reglas del juego No ser perezoso No ser perezoso No ser picón No ser picón Mirar a todas las modelos tan hermosas que hay en este programa Mirar a todas las modelos hermosas que hay en este programa Y recibir el aplauso del público Pues muy bien Deseándole la mejor Entonces después de los consejos de nuestros oficiadores Vamos con la primera carrera maluca A ganar Muy bien pues Miguelito Todo listo y dispuesto ¿Está usted preparado también o no? Sí Cada respuesta correcta son 5 segundos Y son 20 preguntas que se le hacen Si las contesta todas Figúrese son 100 segundos 1 minuto 40 Que le es muy favorable Así que trate de contestar el máximo de preguntas ¿Ok? Un aplauso para Miguel Y comienza el tiempo Primero con El castillo de naipes Usando 15 naipes Tendrá que hacer entonces Un castillo de 3 pisos De 3, 2 y 1 base Vamos a ver entonces Cómo le va a nuestro participante Pregunta ¿Cuál es el hueso Que no se enfría? El siguiente juego será el taxi Pregunta ¿Cuál es el hueso que no se enfría? Es un hueso La tibia La tibia Correcto Miguel Muy bien El siguiente juego digo el taxi Vamos a ver Se formó bien la base La base es muy importante Que no se caigan los 6 Pregunta ¿Qué persona usa traje de luces? ¿Qué persona usa traje de luces? El torero El torero Correcto Atención Pitazo del Taxista Están llegando los turistas Son dos turistas El varón Charada ¿Cuál es la falda Más larga? Mientras trata de ingresar A la señorita turista Al interior del taxi Miguel contésteme ¿Cuál es la falda más larga? ¿Cuál es la falda más larga? La Maxi La Maxi falda dice el no La falda más larga es la falda del cerro Vuelve a los naipes después de acomodar el equipaje Completa la frase Júntate con los buenos y... Júntate con los buenos y... Cuidado Perdón Complete la frase Miguel Júntate con los buenos y... Y... ¿Y qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Ah? ¿Cuál es la pregunta? Complete la frase Júntate con los buenos y... Y... Y serás uno de ellos El siguiente juego El rodillo Para votar los paritroques Pregunta ¿Cuántos jugadores participan en un equipo de básquet? Cinco 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 Correcto Tiene que ir Apúrese, apúrese Que lo está buscando Cuasimodo Para que usted Para que le haga el favor De levantarlo Y él toca la campana Y recibe un besito de su amada Y vamos a ver Esto es fácil No No lo votó Tiene que ser Tiene que votar los dos De nuevo Ahora sí Prueba cumplida Vuelve a los naipes Pregunta ¿Cuánto mide una cuerda? ¿Cuánto mide una cuerda? No ¿Ah? ¿Cuánto mide una cuerda? Miguel ¿No sabe? No, I don't know Mide el doble de la mitad Si está tres segundos parada La torre de laipes Será como tarea cumplida Uno, dos, tres Prueba Cumplida A los cajones Deberá poner cajones El máximo Ojalá todos Charada ¿Cuándo una mujer Tiene más de un corazón? Qué buena pregunta es esta Qué buena pregunta es esta Que le acaban de formular, Miguel Y es verdad ¿Cuándo una mujer Tiene más de un corazón? Es enamorada ¿Cómo? Es enamorada Está enamorada No Cuando está embarazada Ay, ay, ay Ahí tiene más de un corazón Completa la frase Al que parte y reparte Se queda con Apagón, apagón Después hacemos la pregunta nuevamente No apague usted su televisor Es un apagón nuestro Comienza a traer huevos A transportarlos con guantes de boxeo Le repito la pregunta, Miguel A ver si me escucha Al que parte y reparte Se queda con La mejor parte La mejor parte Correcto Muy bien Pregunta ¿Cuál pesa más? ¿Mil kilos de seda O una tonelada de cemento? A ver, Miguelito La pregunta dice ¿Qué pesa más? ¿Mil kilos de seda O una tonelada de cemento? ¿Cuál pesa más? Pesan igual Pesan igual exactamente Porque mil kilos son una tonelada Y así sea una tonelada de seda O una tonelada de cemento Pesa exactamente lo mismo Saludos muy cariñosos En nuestro programa Enviamos a los amigos de Moquegua A la gente de Hilo Nuestro saludo Nuestros televidentes de Hilo Afectosos saludos amigos Que están en la sintonía De Panamericana Televisión El taxista le está indicando Que llegó la abuelita Y que tiene que irse también ella En el taxi Pero ella realmente no quiere irse Porque está pasándolo tan bien En sus vacaciones Y la abuelita se molesta Con el Con nuestro concursante Y le dice Déjeme, déjeme señor Déjeme Ya Y me tiene que estar Y andando adentro Usted oiga Pregunta Dos aviones Se cruzan en la frontera Perú-Bolivia ¿Cómo se llaman los pilotos? A ver esta pregunta Es una pregunta de ingenio Estimado Miguel Dice Dos aviones Se cruzan en la frontera Perú-Boliviana ¿Cómo se llaman los pilotos? ¿Cómo se llaman los pilotos? Se llaman por radio Mi amigo Pregunta de ingenio Qué lástima Qué lástima que perdió Digo los cinco segundos Contento se pone Cuasimodo Cada vez que logra Tocar la campana Los huevos Y no son muchos Los que le faltan Tocar nada más que cuatro ¿Por qué el perro Lleva la cartera En la boca? Pregunta ¿Por qué el perro Lleva la cartera En la boca? ¿Por qué? Tarea cumplida Muy bien No tiene bolsillo ¿Por qué? No tiene bolsillo Correcto Porque no tiene bolsillo Bueno, veinte segundos Tanto con la prueba Como con la respuesta Lo que acaba de estimar Después La manzana de Adán Completa la frase En la casa del jabonero El que no cae En la casa del jabonero Miguel El que no cae Se rebala Se rebala Correcto Muy bien Apúrate Miguel Le grita el público Apagón Miguel Pero apagón Solo nuestro estudio Usted no apague Su televisor Ahí se dio la luz Nuevamente A la manzana De Adán En Sancos A ver Si logra Morder la manzana Sin ayudarse Con la mano Pero lo logró Muy bien Prueba Cumplida Pregunta ¿Cómo se llama? ¿A la lluvia De hielo? El siguiente juego Buscar el reloj A ver A ver A esta pregunta Te damos algunos instantes Para que contestes ¿Cómo se llama Miguelito La lluvia de hielo? La lluvia de hielo Granizo Granizo O granizada Correcto Muy bien Llega El cuarto turista Que es la niña Que es la niña Que tampoco quiere irse Porque lo está pasando Tan bien En sus vacaciones Con su Bote inflable La pequeña Se divierte Por todos lados Y por ahí Se le comienza A arrancar Pero la logra Conseguir Nuestro Concursante Pregunta ¿Por qué le creció La nariz A Pinocho? Por mentiroso A ver ¿Por qué? Mentiroso Por mentiroso Muy bien Contestó bien Cinco segundos más El reloj Prueba cumplida Tiene que ir Rápidamente A levantar A cuasimodo Charada Hace años Que está en el mar Y no sabe nadar ¿Qué será? Pregunta Suspicaz Llamémosle así Hace años Que está en el mar Y no sabe nadar ¿Qué será? Perdón Hace años Que está en el mar Y no sabe nadar ¿Qué será? Nila No La arena Apagó nuevamente Cambio de juego No apague su televisor Azúcar A ver Cinco terrones de azúcar Como se sienta más cómodo ¿Usted es zurdo o no? No Más largo Uno Dos Tres Son cinco Cuatro Y cinco Prueba cumplida Completa la frase Si no ayuda a limpiar Si no ayuda a limpiar No ayude a... Ensuciar Si no ayuda a limpiar De nuevo, de nuevo, de nuevo Si no ayuda a limpiar No ayude a... Ensuciar Ensuciar Correcto Muy bien Pregunta Cambio de juego Cambio de juego La bota A ponerle el pasador a la bota Pregunta ¿Cómo le dicen a Teófilo Cubillas? Le quedan cuatro minutos de juego ¿Cómo le dicen a Teófilo Cubillas? El nene Correcto El nene Muy bien Sigue acumulando segundos de tiempo Volvió la luz Los payasitos están llorando aquí adelante Pobres payasitos Charada ¿Cómo repartimos 16 manzanas entre 17 niños? Charada ¿Cómo repartimos 16 manzanas entre 17 niños? Podría ser partida Tiene razón Partidas ¿No es cierto? Se hace una ensalada Correcta la respuesta Atención Llega el último turista El último turista Prueba Cumplida Muy bien Los payasitos que quieren Ajustar su pantalón Hay que ponerle entonces Los tirantes No importa que se muevan Él tiene nervios de acero Nuestro concursante Completa la frase No es tan bravo el león Como Última frase Miguel A ver si la aciertas Última frase No es tan bravo el león No es tan bravo el león No alcanzó a escuchar O si no se escuchó No alcanzó a darse tiempo para pensar No es tan bravo el león Miguel No lo sabe No es tan bravo el león No es tan bravo el león Como lo pintan El resto del tiempo ahora Para cumplir nada más Que las pruebas restantes Le queda un minuto y medio Todavía los payasitos Están llorando y tristes Porque se le caen los pantalones Apagón Cambio de juego No cambia usted su televisor Que problema es nuestro Ya A los payasos Vamos Le quedan 40 segundos A ver si lo logra Ya tiene a dos Y quizás el tercero también Con los pantalones ya sujetos Lo puede conseguir Le quedan 20 segundos Tiene el cuarto Sería el primer concursante Que logra ponerle Todos los tirantes a los payasos Atención Prueba cumplida Muy bien Lo logró Y el tiempo justo Justo el tiempo Justo el tiempo Muy bien A ver ese aplauso Para nuestro excelente concursante Muy bien estuvo don Miguel Ahora un buen refresco ¿Cómo terminó? ¿Cansadito o no? Qué trapo dice Bueno muy bien Señoras y señores Después de estos consejos Viene la segunda carrera maluca Con Miguel Corre por la alegría Y sin cansarte Cada segundo Aquí es importante En la carrera maluca Ganarás Cuida tu tiempo Y ya verás En la carrera maluca Carrera maluca A ganar Carrera maluca A ganar Carrera maluca A ganar Carrera maluca A ganar Carrera maluca A ganar